¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no te lo pienses más Suscríbete para una triple diversión Libby, hoy te traigo un super juego Me encanta reaccionar a juegos nuevos Mira Libby, no hemos jugado nunca, es la primera vez Lo vamos a jugar porque vosotros nos lo habéis pedido, se llama Stumble Guys Stumble Guys Stumble Guys Vale, mira, sin hacer nada, sin tocar nada, vamos a jugar ya, directamente, ¿vale? Vale, va a jugar Chiqui porque es la primera vez, yo voy a reaccionar, ¿vale? A ver Espero que esté chulo, lo han pedido muchos suscriptores en los comentarios Creo que es como Fall Guys, pero... Es verdad Pero es gratis, es gratis, el juego es gratis Oh My Game, qué chulo, y es para ordenador y móviles Sí, sí, a ver Oh My Game, qué chulo Voy a pulsar ¿Cuántas pistas, no? A ver si... Eh, mira, mira, que es muy parecido Ah, y encima que puedes elegir Corre O es la que te toques Yo he pulsado, por si acaso, a lo mejor Mira, eh, tres, dos, uno Vale, ¿tú quién eres? Este de aquí, player, no tengo ni nombre Yuhu, ese es ese el que está rodando Ah, vale, 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 vale Ah, vale, si salto dos veces Oh My Game Dios Oh Podemos llegar Ay, 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 por aquí Eh, cuidado Buah Ay, siete ¡Guau, que te clasificaste y todo! ¡Épico! ¡Qué ha entrado a lo justo! ¡No, eliminado! Oh, entré ¡Uy, uy, 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 por poco! No, hubiera sido súper épico Está muy chulo Chiqui, pero tienes que conseguir algún avatar de esos, guapos Súper épico A ver, me han eliminado, ¿no? Es que he entrado a lo justo He entrado, yo creo que me han eliminado Yo creo que sí, yo creo que sí Voy a ver de nuevo, pero yo creo que me han eliminado Espectador, venga, pues nada, salimos Sí, te han eliminado, pero vamos casi a lo justo, ¿eh? Está guapo, de momento me gusta De momento está chulo A ver, venga Energía del suscriptor ¿Puedes cambiar de avatar o cuando ganes puntos? Creo que cuando ganes puntos Porque ahora mismo, digamos que, como soy nuevo Vale, vale Vale, vale Vale, vale, suerte, Libby, que habré llegado el 17 ¿Lo habéis visto, no? Mala suerte, no llegar, pero más mala suerte Llegar el... El 17 De 16, el 17 Sí, a ver, mira Es que son muy pocos, ¿eh? Sí, son pocos, ¿y cuántos juegan? Pues no tengo ni idea Ahí hay por lo menos 30 personas, ¿eh? Guau, complicadísimo Venga, venga, chiqui, que tú puedes Por ahora creo que vas mejor que antes Hay que ir Ahí vas, perfecto Hay que ir donde vaya todo el mundo Claro, aprovecha los huecos abiertos Mira, ay, ya no, ya no Ya se cerró No importa, me espero Vale, vale, venga, venga Bien, por aquí Eh, ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto Bien, por ahora voy bien, ¿no? Yo creo que sí Todavía no sé clasificar nadie Bien Me paro Bien Vas a llegar, creo Creo, creo, creo Queda bastante, ¿eh? Queda bastante, ¿eh? Venga, energía del suscriptor para chiqui Guau Mira, eso, eso Llego Llego Ay, 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 va a llegar Eh, el segundo El tercero El tercero ¡Woohoo! Clasificado El tercero Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí Ya has cogido el truquillo A ver, es que primero tenía que Toca para seguir el siguiente Oye, y también me gusta Qué bonito Me gustan mucho los muñecos Lo que iba a decir A ver, voy a cambiar Mira, mira Los avatares están muy guapos, ¿eh? Mira, de policía Sí Te podría decir que me gustan más que los de Falwee Mira, es que, mira, de payasos Son súper monos A ver, vamos a cambiar Están chulísimos Mira, mira, mira Mira quién es súper mono también A ver, ¿quién crees que está aquí súper monísimo? Que me está pasando por las piernas Mira, Rona terminaba Pero mientras que se carga la siguiente Mira, mira Ay, que te quiero, Cocorito Qué cosa más bonita Él sí que es súper mono Tú eres el más mono de todos Cocoro Energía del suscriptor para que yo gane Energía de Cocoro Mira Energía de Cocoro Energía de Cocoro Aquí, aquí Energía de Cocoro Venga, energía de Cocoro Energía de Cocoro Vamos Ay, que te quiero, Cocorito No sé cuántas rondas son, ¿eh? Ya, ya se va Ya se va Evita los láseres A ver Tengo que decir 8 solamente Evita los láseres A ver Ah, vale, vale Tienes que saltar Y, yupi Este Bueno, bueno No es tan No es tan difícil Pero Uy, 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 uy ¿Qué? Ay, chequé ¿Qué me he ido? ¿Qué te crees, Superman? Oh, 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 oh Oh, my game ¿Cómo es eso? ¡Clasificado! Uy, 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 uy A lo justísimo Uf A lo justísimo ¿Cuántos quedan? ¿Siete? Siete ¿Te imaginas que ganas? No, la primera vez que jugo me ganó ¿Te imaginas? Bueno, no es la primera vez La segunda Es verdad, la primera has perdido Venga, vamos Vamos Oh, my game Y es la Es que es el primer toma de contacto Libby, este juego me encanta Sí, sí Así que muchísimas gracias A todos los que nos lo habéis dejado en los comentarios Sin vosotros no lo hubiéramos descubierto Vale No te caigas No me caigo, vale Esto es un Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh, 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 oh Ah, ah Uy Uy, chiqui, superman Superman, chiqui ¿Qué épico? Chiqui, es que eres muy probado ¿Qué épico? Ay, que me caigo Ay No pasa nada Oh, oh, ¿a dónde vas? No, 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 no ¿A dónde vas? No No, con lo bien que iba Chiqui, te lo has puesto muy al filo Con lo bien que iba Deberías haber ido más por el centro Qué mala suerte Oh, venga Otra rondita Venga, otra rondita Otra rondita Qué mala suerte Qué mala suerte A ver, chiqui No te, no, no te sientas Me he puesto muy nervioso No te sientas triste Porque es que es la primera toma de contacto con el juego Me he puesto súper nervioso Y además que lo importante no es ganar Es participar Ya lo hemos dicho muchas veces Ya, ya, ya Pero a ver Es que uno ve Te veía cerca Te veía cerca Uno ve la victoria tan cerca Sí, sí, sí Uno ve la victoria tan cerca Sí, sí, sí Te veía cerca de la victoria A ver, mira Bueno, mira Premios gratuitos Vamos a mirar A ver, sí, sí Vamos a explorar un poco Ah, viendo un vídeo Viendo un vídeo Premios A ver, vamos a mirar Ah, vale Aspecto común Mira, va con gemas Tengo cinco gemas solamente Ah, amigo Cinco gemas solo Para comprar Necesitas más Sí Ay, pero Mira, mira, mira Me gusta la abeja Ay, qué chula Sí Qué chula la abeja A ver, a ver Vamos a mirar Personalizar A ver, el otro Ah, mira También es chulo Ah, también está bonito Y ahí abajo No, pendientes de desbloquear Utilizar, venga Venga, vamos a cambiar ahora Venga, ahora A ver si este nos da más suerte Legendario Oh, oh, my game Los legendarios Qué guapos ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es tu favorito? ¿De los legendarios? Sí Pues me gusta el pandi Me gusta este que se parece a Roborni A mí me gusta ese Es como un panda rojo Un mapache Un mapache El mapache me flipa Me gustan todos Me gustan todos Épicos Vamos a mirar Con suro también ¿Cuál, cuál, cuál? Ah, y el dragón ¿Es un dragón o un cocodrilo? Ese Maximus Están guapísimos Me encantaría A ver, y raro El marciano está guapísimo El marciano Están chulos, ¿eh? Sí Están muy chulos Muy chulos Qué guay Qué chulo Me gusta Bueno, pues vamos a seguir jugando a este juego Si vosotros apoyáis con vuestros likes Y vamos a intentar desbloquear Los legendarios Los raros Los míticos Todos Mira, puedes cambiar aquí gestos Pero no sé si son gestos Animaciones Mira Ay, qué gracioso Qué gracioso Mira, mira Ah, que tiene Es que te prometo, chiqui Que me gustan un montón los avatares, ¿eh? Están muy chulos Están muy chulos Están muy chulos, ¿eh? Venga, vamos a jugar de nuevo Venga Vamos Energía del suscriptor Para que gane Mi nuevo avatar Venga, venga Vamos, vamos, vamos Vamos a concentrarnos A ver, por ahora me está gustando el juego, ¿eh? Venga, chiqui Venga, te voy a transmitir energía positiva Venga Este es el mudeante que perdí Bueno ¿Cuál que perdiste? El primero Ah, bueno Pero la segunda ganaste Sí Venga, vamos No pienses que perdiste Vamos Piensas cuándo ganaste Ay, que me estaba liando Que estaba buscando yo un gorrito Un gorrito Y no tengo gorrito Oye, también podrías cambiarle el nombre al personaje Quizá, ¿no? O se tiene que llamar por fuerza Player Es verdad que se podría cambiar, creo Mejor que se llame Oh my game Chiqui, oh my game Sí, sí Es que ¿sabe qué pasa? Que como es la primera vez que juego Pues no me he dado tiempo a personalizar nada Claro, claro Bueno, dejad los comentarios Vale, voy primero ¿Qué nombre le ponemos al avatar? Voy primero Que vas a entrar el primero Chiqui Eres un pro Eres un pro El primero Mira, yo creo que antes podrías haber ganado Sí Solo que te fuiste muy al filo Y ya cuando caíste para abajo No tenías la opción de volver a entrar para adentro Sí, me puse muy nervioso ¿Sabe qué pasa? Que estaba haciendo una partida tan épica Que es que me puse nervioso Sí, sí Los nervios juegan muy malas pasadas Sí, muy malas pasadas Para estos juegos tienes que estar tranquilo Como cuando te vas a sacar el carnet del coche Es mejor ir tranquilo Sí, es mejor ir tranquilo Porque es que si vas nervioso es peor Sí O un examen Sí Sí, a lo mejor te lo sabes todo súper bien Pero los nervios Los nervios hacen que no Se te olvide las cosas Sí, te traicionan Que se te olvide a lo mejor algo importante A ver, una chula Una chula Y ya tomo ganes Este Tranquilidad Tranquilidad Este es como un Oye, una isla que es chulo, ¿no? Sí, sí Y mire Y como un bombardero No te caigas Vale, pero Vale, eso son como unas balsas Y te tienes que aguantar ahí Está como explotando ¿No? Están como tirando bombas Ah, las bombas explotan Sí Y parten el suelo Claro, lo que yo digo Por ejemplo Y la zona esa más roja Esa más explota A lo mejor es indestructible No, no, no Se acaba de destruir, ¿eh? La roja no, ¿no? Creo que sí A ver, yo me quedo aquí Quedan dos Venga, venga, venga 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 Tienen que caer dos Ay De momento ahí no están cayendo nada Clasificado ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, bien, bien Me gusta Bravo, bravísimo Me gusta este juego Hostia, creo que está en la final Mira, mira, mira ¿Quién queda? Ay, qué bonitos son todos La gente es pro, ¿eh? Porque ahí el único que lleva el avatar del comienzo Eres tú Soy yo Todo el mundo tiene avatares raros, místicos Y todo eso No te caigas ¿Sabes qué pasa? Que como no conozco ¿Qué es lo que hagas? No te caigas Creo que es de láseres Ah, bien, bien, bien De bloques De bloques Vale No, no te vayas muy al filo Ay, mira, ahí hay un mapache Un mapache Esto es lo que parece que se parten, ¿no? Ahí parece que hay bloques que se parten Tú no te acerques mucho Oye, eso como es Ah, vale, vale Vale, vale Salta, salta Bien, bien, bien Mal, 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 mal No Vamos a dejar aquí el vídeo de hoy Para tener un primer contacto Me ha encantado Sí, a mí también Así que muchísimas gracias a todos vosotros Por recomendarnoslo Like para segunda parte Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete.